A esta hora te conectas a la mejor información de Monterrey y el departamento de Gazanare. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Ya tenemos en Colombia las 12 del mediodía a 12 minutos. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero del mediodía. Nuestra cita con la información, nuestra cita con las noticias. El cordialísimo saludo a esta hora a todos nuestros oyentes en diferentes partes del municipio, barrios y veredas que cada mediodía nos están sintonizando para enterarse de los principales acontecimientos. Igual, nuestro saludo y agradecimiento a todos los televidentes de RTV Televisión que observan la retransmisión de este noticiero en horas de la tarde, noche y en la mañana siguiente nuestro saludo especial para ellos. Mucha información para este viernes 26 de octubre, ya en esta penúltima semana del décimo mes del año. Los siguientes son los titulares de las principales noticias que tendremos en la presente emisión. Por iniciativa del gobernador Nelson Mariño, Capresoca acuerda formas de pago a E.S. Yopal. Nuevos beneficios para las alianzas productivas. El Consejo Municipal de Agua Azul archivó proyecto de vigencias futuras. El alcalde Fernando Camacho hoy nos explicará cuál es la iniciativa que se persiguen con este proyecto de acuerdo, que lo volverán a presentar en Extraordinarias. Se prepara Expo Agua Azul, tendremos información al respecto de esta importante feria en Agua Azul, Casanare. Proceso contra el gobernador Nelson Mariño seguirá este lunes en Bogotá. Se cumplió ayer una de las actividades más esperadas en el marco de la Semana Técnica Cultural del Instituto Educativo, la competencia de los carritos de balineras. Allí estuvimos presentes con ARTV Televisión y tendremos algunas declaraciones al respecto. El representante Camilo Abril solicitó al gobierno nacional presencia en nuestro departamento para mirar estado de vías. Y tengo acá un comunicado emitido por el Instituto Educativo Técnico Diversificado de Monterrey, aclarando sobre las actividades del Instituto y la no autorización de las alboradas. Vamos adelantico, leemos el comunicado. 12, 15 minutos. Estas y otras noticias las tendremos para ustedes en el noticiero del mediodía. Bienvenidos. Muy bien, las 12 del mediodía, 17 minutos. Reiteramos nuestra línea celular habilitada siempre para la comunicación con nuestros oyentes. 3-11-222-0662. 3-11-222-0662. Con mucho gusto sus mensajes, en lo posible que sean mensajes de texto. A veces no tenemos acá el tiempo suficiente para contestarles, pero sí un mensajito muy oportuno nos puede indicar sobre alguna actividad, sugerencia, inquietud, denuncia que tenga al respecto de los temas que aquí manejamos. Vamos a iniciar la información a esta hora. 12, 18 minutos. Tengo el comunicado emitido por el Instituto Educativo Técnico Diversificado, firmado por el licenciado Álvaro Suárez Torres, el rector del Instituto. Dice, así voy a permitirme leerlo y luego, pues, algún comentario saldrá. Señores docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Superior y Comunidad de Monterrey en general. Referencia, aclaración sobre actividades del Instituto Educativo Técnico dentro de la jornada técnica, cultural, científica y deportiva. Por la presente informamos que el Instituto Educativo Técnico dentro de su jornada cultural no contempló en ningún momento incluir las alboradas dentro de los puntos a desarrollar debido a las siguientes causas. 1. El enfoque dado a estas actividades no corresponde al verdadero sentido cultural de una alborada. 2. Personas ajenas a la institución se vinculan a esta actividad causando inconvenientes. 3. El botarse maicena, huevos, agua y... genera mal... A ver, el botarse maicena, huevos y agua genera falta de respeto. 4. Se producen accidentes por irresponsabilidad vial y por no tomar las medidas de seguridad pertinentes. 5. Se genera disgusto en la mayor parte de la comunidad. 6. Hay manifestaciones de actitudes que no corresponden a los principios institucionales y no aportan a la formación de valores y respeto al ser humano. Aclaramos que el colegio informó su posición ante los entes de seguridad y se les sugirió inmovilizar vehículos o motos que infringan las normas. Por lo anterior, solicitamos a las personas que hayan sido afectadas por el grupo de jóvenes que realizaron este tipo de actividades sin el permiso institucional a que erradique su queja ante la autoridad que corresponda con placa del vehículo, el nombre del infractor y evidencia para que tomen las medidas pertinentes. La institución no se compromete a elaborar actas informativas, dar información preventiva... No, perdón. Corrijo la información. La institución se compromete a elaborar actas informativas, dar información preventiva y hacer charlas pedagógicas con los estudiantes. Sin otro en particular, Álvaro Suárez Torres, el rector del Instituto Técnico. Bueno, nos están informando de algo que ya pasó realmente. El Instituto inició su jornada técnica desde el pasado lunes, cuando estábamos exactamente, la fecha era 22 de octubre. Ese día iniciaron con alboradas, si mal no estoy. Y cada uno de los días, a excepción de uno, creo, bueno, se hicieron alboradas, incluso hasta esta madrugada. La sentimos, la escuchamos. Este comunicado viene fechado de 26 de octubre, es decir, hoy, cuando ya todo está hecho, cuando ya todo está consumado, como diría la Biblia. Lo que no entendemos es por qué no se advirtió esto antes, no se previno todo esto, si no estaban contempladas dentro de las actividades. Bueno, haber hecho un comunicado anterior informando de que no estaban permitidas las alboradas, porque esto es tradicional en las actividades ya de los colegios, hacer las alboradas, que digo yo, como ciudadano, no sé qué tiene que ver una alborada con una actividad técnica, cultural, en un plantel educativo. Dejémosla para las ferias y fiestas. Pero si hubiese advertido antes de esa situación a los estudiantes de que no estaban admitidas, de que no se les había dado permiso, pero solo hasta hoy, tengo en mis manos este comunicado de hoy mismo, cuando ya todo, pues, se ha hecho. Y cualquier cosa que haya sucedido, así no estuviese autorizada, son estudiantes del Instituto Técnico. Es decir, son la imagen de una institución educativa. Son, entonces, la institución la responsable de cualquier cosa que pase. Gracias a Dios no pasaron mayores cosas. Por ahí, algunas personas que se vieron afectadas cuando pasaban, se echaban maicena, agua. Bueno, eso genera malestar, por supuesto. Y no estoy de acuerdo, nunca he estado con este tipo de actividades. Y menos cuando se trata de jóvenes que tratamos de educar, de enseñarles valores, pues, que se haga este tipo de situaciones. Con todo respeto para los muchachos, que seguramente se divierten, la pasan muy bien, pero no es el escenario, no es el evento más apropiado, pues, para hacer este tipo de manifestaciones de alegría y de bienestar para ellos. Sin embargo, el comunicado fue emitido ya cuando todo ha pasado. Esperamos para futuras actividades, no solamente del Instituto, sino del otro plantel educativo, se tenga en cuenta esto y se genere un comunicado antes de, y no cuando todo pase. Estoy de acuerdo con la ciudadanía que se ve afectada, lo denunció a través de este medio, en horas de la mañana, nuestro compañero Mario Trujillo lo decía, personas que iban por la calle, se les echó maicena, hubo un bebecito involucrado por allí, que le cayó maicena y agua y demás, tuvieron que llevarlo al hospital, gracias a Dios, pues, creo, no pasó nada a mayores. Pero es hora de ponerle tatequieto a esta situación, con el debido respeto para los muchachos, esperemos que lleguen las actividades de verano, de fiesta, que es donde, pues, están, digamos que en calendario y en programación las alboradas, pero no mezclemos las cosas. Lo han hecho muy bien, hay que felicitar a los estudiantes en cuanto a las presentaciones culturales, a las actividades deportivas, a las muestras científicas, excelente, todo eso se alaba, se aplauden, pero no hay que mezclarlo con este otro tipo de actividades que en nada representa, pues, algo que estamos formando y construyendo en el municipio. Así que, va a haber la oportunidad, gracias a este comunicado, un poco tarde, pero bueno, se abona de que lo entregaron, para que a futuro no se sigan presentando este tipo de situaciones en el marco de una actividad cultural, científica, deportiva, como lo hacen nuestras instituciones. 1224. Muy bien, 12 del mediodía, 25 minutos, información a esta hora, por iniciativa del gobernador Nelson Mariño, Caprezoca, cuerda formas de pago a S. Así lo reveló el director de Seguridad Social de la Secretaría de Salud Departamental, Pedro Mariotti, quien explicó que este acuerdo de Caprezoca con S, Hospital de Yopal, Red Salud, S, Yopal Salud, S, Tauramena, y la S, Juan Hernando Urrego de Agua Azul, fue una propuesta inicial del gobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño, con el fin de generar nuevamente la confianza entre las partes y no suspender la prestación del mencionado servicio de salud. Asimismo, el próximo viernes 2 de noviembre se adelanta una segunda reunión entre Caprezoca y estas empresas sociales del Estado, con el fin de discutir y concertar una tarifa única de prestación de servicios que permita garantizar este servicio al próximo año a 137 mil usuarios de EPS del régimen subsidiado, contado como garante al Secretario de Salud Departamental, Juan Pablo Riveros. Se prepara Expo Agua Azul para el próximo fin de semana. Desde ya la invitación que están haciendo las autoridades, en cabeza del señor alcalde, Elifernando Camacho, en cabeza del señor Secretario de Desarrollo de Agua Azul, Jimmy Coba. ¿Cómo está preparada esa gran actividad en Agua Azul? Doctor Jimmy, muy buenas tardes. Sí, señor, ya estamos más o menos casi a unos siete días de empezar en Agua Azul, lo que hemos denominado la mayor feria agroindustrial y empresarial de Casanare. Estamos precisamente ya dando los últimos toques en todo lo que tiene que ver a esta gran organización, que pues lo que deseamos precisamente es que pueda brindar una excelente imagen de todo lo que tiene que ver el desarrollo económico, no solamente en nuestro municipio, sino en el departamento, a mucha gente que va a visitarnos de toda la nación. Realmente queremos hacer una gran feria, una feria de magnitud realmente nacional, una feria que coja realmente una fuerza importante dentro de las que se hacen en nuestro país. Vamos a dar unos ejemplos importantes. Nosotros vamos a tener en la entrada unas PHs con una maquinaria agrícola colgando. Es algo impactante. Este tipo de actividades solamente se han hecho en las ferias de Brasil, las ferias de Argentina. Además de eso vamos a tener revistas aéreas, gracias a la fuerza aérea, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional. Estamos precisamente ajustando toda la temática para desarrollar revistas aéreas. Vamos a tener el helicóptero de la operación Haki. Vamos a tener una gran subasta especial, subasta ganadera. Un día precisamente de exposición esquina, donde vamos a tener exposiciones de ganado de caballo criollo, exposiciones de caballo cuartemilla y juzgamiento de caballo pasoteño colombiano. Además, pues vamos a tener también para el día domingo, si está en Catán Mejía, que es nuestro representante más importante a nivel nacional, pero también vamos a tener participantes de órdenes internacionales, estas motos acrobáticas que son unos espectáculos ya para los jóvenes y personalmente para toda la acera. Además de comentarles a toda la comunidad de Cazanares, es un evento que nos va a permitir mostrar toda nuestra fuerza agropecuaria, agroindustrial y empresarial, y que vamos realmente a dinamizar todo el sector económico de nuestra región. Claro que sí, y de la nación. Realmente es una feria expo, por eso hemos dicho que se llama Expo Agua Azul. Es una feria de grandes magnitudes, es una feria que hemos investigado y realmente se convierte en la tercera feria más grande en espacio abierto que se desarrolla en nuestro país. Por eso estamos invitando a toda la comunidad para que nos acompañe, para que participe del 9 al 12, para que vengan a Agua Azul y observan realmente toda la fuerza que tiene nuestro sector productivo, y por eso hemos denominado la feria La Fuerza del Llano. Es realmente toda la fuerza que tienen nuestros llaneros y nuestro sector que hace parte de una u otra manera del PIB nacional. Pues sí, nuevamente invitar a todas las personas de nuestro departamento a que vengan a Agua Azul del 9 al 12 de noviembre y disfruten realmente de toda una gama de ofertas que hay, no solamente en la parte agropecuaria, sino en toda la parte empresarial, y también pasen un rato a mejo. Va a haber espectáculos para absolutamente todas las edades, desde los niños hasta los más medellanos. Vamos a tener toda una oferta muy importante para que la pasemos sabroso. Es un plan familiar, así que realmente Agua Azul los espera con los brazos abiertos y vamos a estar atentos para poder dar la mejor bienvenida a cada uno de sus visitantes. Es el doctor Jimmy Cova, secretario de Desarrollo del municipio de Agua Azul, todo preparado para el próximo fin de semana. Expo Agua Azul, una de las ferias más importantes, la tercera en magnitud. Como es un evento a cielo abierto, se ha programado una serie de actividades impresionantes para que la gente pueda y tenga la oportunidad, pues vaya y disfrute Agua Azul. Expo Agua Azul. 12.30 minutos, Petro Minerales consolidó alianza con ANSPE para beneficiar familias de la Red Unidos en Meta y Casanare. Así es, Petro Minerales colocó en marcha un proyecto en el marco del Pacto Minero Energético firmado con la ANSPE para erradicar la pobreza extrema en nuestro país. El proyecto Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria beneficiará a 200 familias en condiciones de pobreza, de las cuales se busca que 100 sean de la Red Unidos. Tendrá una inversión total de aproximadamente 3.800 billones de pesos, de los cuales 1.200 millones se darán en el 2012. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE y Petro Minerales, a través de su fundación Ixutuni, firmaron el acuerdo de asociación para llevar a cabo el proyecto Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria que beneficiará a 200 familias en condiciones de pobreza extrema de Barranca de Upía y Cabullaron en Meta y Villanueva, en Casanare, de las cuales se busca que 100 familias sean beneficiarias de la Red Unidos. Otras noticias importantes, nuevos beneficios para las alianzas productivas. Así es, a través de la página de la Gobernación de Casanare nos llega esta información de parte de Fanny Peña, coordinadora de esta iniciativa y funcionaria del mencionado despacho seccional, indicó que dos de las principales modificaciones de este proyecto, que data de 2008, tienen que ver con la ampliación de los sectores productivos a los cuales va dirigido, así como los aportes económicos que se estarán dando por parte de la Gobernación de Casanare. Así avanza la Gobernación de Casanare. Así avanza la Administración Departamental. Gestión, acciones y obras para el progreso de Casanare. Porque lo que gana es lo que sé. Debido a que se siguen presentando estafas por supuestos subsidios de vivienda en el Departamento de Casanare, el asesor jurídico de la Oficina de Vivienda Departamental, Pedro Julio Martínez, hace recomendaciones puntuales a la comunidad casanareña sobre la forma en que se accede a dichos subsidios. Es totalmente falso que en este momento la Gobernación de Casanare esté dando lotes. El supuesto estafador se llama Héctor Andrés Navarro Roa, que es el señor que está entregando un papel con el logotipo de la Gobernación, con el logotipo del Instituto Financiero de Casanare, y con el logotipo de la Procuraduría General de la Nación, donde hace costar de que recibió a satisfacción la entrega de documentos y verificación de pagos, cuando la Oficina de Vivienda Departamental por esto no cobra un solo peso. Hago un llamado a toda la ciudadanía del municipio de Yopal para que por favor no se dejen estafar de esta gente. Es falso que la Gobernación esté dando lotes en este momento. Es falso que se esté cobrando por la titulación. Que abran los ojos, que no se dejen estafar. Ya la Gobernación y la Oficina de Vivienda han sacado comunicados, sendos comunicados informando de estos estafadores en los diferentes municipios del departamento, porque no solamente es Agua Azul, sino también se ha presentado en otros municipios. Todo lo que tenga que ver con adjudicación, con subsidios de vivienda, es aquí en la Oficina de Vivienda Departamental con el doctor Renzo Daniel Huesasana, que es el director de esta oficina. Además agregó el jurídico de esta dependencia que los respectivos trámites de adjudicación y escrituración de subsidios se hacen de la misma manera, exclusivamente a través de la Oficina de Vivienda Departamental de la Gobernación. Por lo tanto, ninguna persona está autorizada para cobrar por la elaboración de las escrituras. Aquí en la Gobernación es totalmente gratis la elaboración de las diminutas para las escrituras. Oiga, pariente, ¿ya le hicieron la encuesta? No, ¿y qué están preguntando? Se está elaborando el plan estratégico de la ganadería del municipio, y para eso se necesita saber en qué estamos y para dónde vamos. ¿Y qué es eso de plan estratégico? ¿Y para qué sirve? Para el desarrollo de los proyectos de nuestra ganadería, cuñao. Qué bueno, ¿y a dónde hay que ir? Lo van a buscar a la finca, o si no, diríjaselo más pronto a la Oficina de Ganadería en nuestro municipio, familia. Fija, pariente, yo también quiero que nuestras ganaderías sean productivas y competitivas, así que me voy ya para el pueblo para que funcionarios de la alcaldía tomen los datos de mi finca. Porque lo que gana es la gente. Gobernación de Casanare. Ante el reporte de un caso de rabia en un felino en el municipio de Nunchia, la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare dio a conocer las fechas de la vacunación masiva de caninos y felinos en esta población. Javier Aponte, médico veterinario adscrito a dicha secretaría, dio a conocer las fechas de esta actividad. Para el día de mañana, pasado mañana y hasta el lunes, tenemos una programación que es la siguiente para que las personas que tengan perros y gatos estén pendientes y por favor dejen vacunar, porque hemos encontrado que hay personas que no están permitiendo la vacunación, lo cual los hace responsables tanto de la salud de los animales como de la salud de las personas que puedan ser atacadas por estos animales. Para el día jueves, veredas Vijagual, Maguito, Bellavista, Santa Cruz, Tablón de Tacare y Pedregal. El día viernes, el corregimiento de la Yopalosa, La Suela, Pradera, Sábado y Domingo, Cazadero, Caucho, Del Pauto y San Martín. Y para el lunes, Barranquilla. Entonces, le pedimos el favor a las personas de estas comunidades que estén muy pendientes y permitan el ingreso de los técnicos de la Secretaría de Salud. La vacuna no tiene ningún costo y permitan la vacunación de perros y gatos mayores de dos meses de edad. Así avanza la administración departamental. Gestión, acciones y obras para el progreso de Casanare. Porque la que gana es la gente. Oficina de Prensa y Comunicaciones. Gobernación de Casanare. La que gana es la gente. 12 del mediodía, 38 minutos. Más información a esta hora. El proceso contra el gobernador Nelson Mariño continúa este lunes ante la Procuraduría. Con argumentos basados en la necesidad expresa que se vivía en el departamento a raíz de la falta de alimentación escolar. Lo cual motivó paros, protestas estudiantiles y alteración del orden público. El apoderado del gobernador Nelson Mariño fundamentó los descargos ante la Procuraduría durante la segunda audiencia dentro del proceso oral abreviado que se sigue contra el mandatario seccional. Según el jurista, la apremiante situación que se vivía en Casanare no tenía espera. Lo cual motivó el clamor de las personalidades municipales y de la Defensoría del Pueblo que en sendas comunicaciones le exigieron al gobernador adoptar las acciones pertinentes y necesarias para solucionar la problemática. Abro comillas, dice. Aquí no hay abuso de poder. Ahí es el cumplimiento de un compromiso hecho con el gobierno nacional a través del viceministro de Educación en la Mesa de Educación. Aquí se le asignó al mejor, al que tenía experiencia, al que no lo había, al que lo venía haciendo. El gobernador hizo lo que hace un buen padre de familia, entregar comida para proteger a los niños, cierro comillas. Así manifestó vehementemente el Defensor Quintero Navas durante su intervención. 12.40 minutos. El representante de la Cámara por Casanare, Camilo Abril, se pronunció en sesión de la Cámara de Representantes ante el Gobierno Nacional exigiendo su presencia acá en el departamento para evidenciar la situación tremenda que viven las vías de nuestro Casanare. Todo a raíz de la presencia de las tractomulas que transportan el petro. Lo escuchemos. Lo que el representante Camilo Abril dijo allí en la Cámara de Representantes. Tiene la palabra el doctor Abril. Muchas gracias, Presidente. Ministro, dáleme dos minuticos. Primero, como representante de la Cámara por Casanare, agradecer ese anuncio de esos 40 mil millones que coloca su ministerio, usted como ministro, ya el bolsillo ya como ministro de Aronjifo, valga la aclaración, para Interconexión Casanare y Bichada. Yo sí quiero reconocer el trabajo que se ha hecho con el representante Pedro Pablo Pérez, y usted tal vez vio la presentación que hizo él, nos ha tocado, por el bien de los dos departamentos y por el bien del país, como bien lo explicó el doctor Pedro Pablo, nos ha tocado casi echar topografía. Hemos ido a esos sectores y qué importante celebrar ese anuncio que hace usted en nombre del Gobierno Nacional. Y, ministro, y segundo, usted fue ministro del Interior, pero yo quiero que hoy vea un poquito solo al viceministerio del Interior, manejando todo lo concerniente a la política petrolera en regiones productoras, y especialmente al departamento de Casanare. Yo le he planteado al Gobierno Nacional, ¿por qué no hacer un gran evento, ministro, de los presidentes de las petroleras, dirigencia política de las regiones productoras, congresistas, Gobierno Nacional? Y que se hable de todo de allí, y buscar unas estrategias para solucionar muchos incumplimientos que se presentan allí. Por el bien de la región, por el bien de la comunidad, por el bien de la economía del país, y entonces él quiere que se le ponga atención a esos conflictos que hay, de la comunidad que se queja mucho, y no es que se queje por quejarse, sino que la comunidad tiene razón en muchos incumplimientos que ha habido de parte de algunas empresas petroleras. Presidente, muchas gracias, solo quería aprovechar el momento para decir esto, ministro, especialmente sobre la última pregunta, me gustaría una respuesta suya. Y agradecerle su presencia, y lo entendemos, y responde y se retira tranquilamente. Hay un plan piloto para casanar en el tema de hidrocarburos, donde está emitido el Ecopetrol, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Interior, de la mayor importancia, la Fundación Ford, hay unos recursos importantes para mirar cómo es el plan piloto de manejo de comunidades, de entendimiento de las comunidades, de impacto en las comunidades, con el tema petrolero. Ecopetrol está metido directamente, yo voy a insistir en el tema, nos preocupa mucho que no se haga una cosa bien en Casanare, creo que debemos hacer algo proactivo, yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, y voy a mirar, porque no están solos, ellos están, los del Ministerio de Interior están acompañados, pero voy a hablar con el ministro para entender qué está pasando. Muchas gracias. Ahí está el representante Camilo Abril, exigiendo presencia para tratar el tema del impacto petrolero, se está hablando ya de una fecha, 9 de noviembre, vamos a investigar bien el tema, que hará presencia algunos ministros en Yopal para estudiar y analizar situaciones respecto al impacto petrolero. Bien, 12.43 minutos, en el municipio de Aguazul se lleva a cabo también el estudio de un proyecto de acuerdo sobre las vigencias futuras, bueno, se llevaba el estudio porque hoy fue archivado, o ayer fue archivado este proyecto de acuerdo por parte del Consejo Municipal sobre las vigencias futuras, también, pues, la situación en este municipio dio lugar a presentar esta iniciativa al Consejo Municipal, dado, pues, que allí no se ha avanzado mucho, bueno, por lo que en cada uno de los municipios está pasando en este primer año, el estudio, el proyecto, el plan de desarrollo por el Consejo Municipal, y más aún en Aguazul donde fue impugnada la elección de los concejales, eso está allí en veremos todavía los concejales, eso está todavía como en remojo, por eso, pues, han habido una serie de tropiezos, y ahora se presenta este otro de que no le aprobaron estas vigencias futuras al alcalde Elifernando Camacho, y está en juego la continuidad, pues, y el desarrollo, precisamente, de sus propuestas que hizo como candidato. Esto mismo ocurre acá en Monterrey, hablo del estudio del proyecto de acuerdo para aprobar las vigencias futuras, es la misma situación, sin embargo, acá, pues, aún no se ha dado la última palabra, aún están en debate los honorables concejales, creo que estarán hasta final de mes en sesiones que se están realizando en horas de la mañana, pero, para el alcalde de Agua Azul sí fue traumática la noticia de que lo archivaron, hundieron ese proyecto, y dice él que volverá a citarlos a sesiones extraordinarias para presentarles nuevamente la iniciativa e irá acompañado de la Procuraduría. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Agua Azul en torno a este tema que para nosotros es similar al proyecto de Vigencias Futuras. Un saludo muy especial a la comunidad casalareña en general, pues, muy preocupado y el municipio de Agua Azul también considera transmitir precisamente esta información que no fueron aprobadas las Vigencias Futuras. Es prácticamente que el municipio de Agua Azul este año pierde más de la mitad del tiempo, esto implicará indudablemente que prácticamente no alcancemos a ejecutar buena parte la gran mayoría del presupuesto que teníamos disponible para el año 2012 y donde precisamente lo que estábamos solicitando era la autorización para que pudiéramos contratar en este año poder adjudicar y el próximo año ejecutar. Hoy, así lo prevé la legislación que necesita de la figura de Vigencia Futura aunque los recursos los tenga en la actual vigencia y los tenga en las cuentas de la Administración Municipal. Y, por supuesto, genera un impacto muy difícil sobre la Administración. Proyectos, eran 65 proyectos que se habían planteado pero en el caso particular esos proyectos muy álidos como el caso de la prestación de servicios de vigilancia a la infraestructura de nuestro municipio la que quedaría sin vigilancia a partir del 15 de diciembre. O el tema de los organismos de seguridad no podrían ejecutar actividades pendientes a lograr la seguridad y convivencia ciudadana por falta de combustible y repuesto hasta el parque automotor que también está inmerso por ejemplo en ese proyecto entre el tema de las vigencias futuras. El tema de lo que estamos planteando y usted ya mencionó de los convenios por ejemplo con Ecopetrol o con Estupefacientes que tenemos un convenio de Orquestando Futuro y también un convenio con la Gobernación donde desafortunadamente podríamos perder estos recursos de no ejecutarlos de no dejarlos que son contratados este año si no nos autorizaran en este caso las vigencias futuras. El mantenimiento y construcción de obras de arte en el caso del área rural en las 10 cartieres del municipio de Guazú que ya estaban proyectadas y que queríamos aprovechar el verano la época ideal para poder adelantar este mantenimiento y que de otra manera en este próximo año que entraría o iniciaría su contratación y se estaría ejecutando hasta finales del mes de marzo cuando ya inicia el invierno en el caso particular comunidades que necesitaban del mantenimiento de pozos profundos para abastecimiento de agua potable pues que desafortunadamente hoy están forzadas sus electrobombas y que hay que sacarlas bombas sumergibles y poderle hacer el mantenimiento al respectivo pues también quedaría truncado el servicio de paquetes para personas en situación de discapacidad 350 familias que se tenía previsto beneficiar con este proyecto pues también desafortunadamente no lo podíamos adelantar el tema de bomberos voluntarios se pensaba hacer una adicional este año para los inconvenientes de incendios en el mes de enero y febrero pues que también podrían ser afectados fíjense como pues son proyectos sumamente delicados en este caso particular por no mencionar otros más no extendernos demasiado en el tema que quedan truncados por la no autorización de las vigencias futuras por parte del consejo municipal y que los invitamos a ellos a que reaccionen porque vamos a insistir bueno muy bien se nos fue la comunidad gracias al señor alcalde fernando camacho del municipio de agua azul situación pues que empieza a estudiarse nuevamente en el seno del consejo municipal en próximos días que los volverán a citar extraordinarias y esto pues es similar a lo que ocurre acá en Monterrey y reitero aquí hasta ahora empieza su debate están en sesión los honorarios concejales lo han hecho en los días anteriores incluso el señor presidente de la corporación Jauer Vega ha hecho invitación a través de estos medios a la comunidad para que se acerque en los debates participe se entere de que se está solicitando de parte del gobierno municipal al consejo para que todos pues formen parte activa de estas discusiones en Aguazul y en otros municipios al igual que en Monterrey pues se presenta esta figura de las vigencias futuras al consejo municipal y cada corporación pues obviamente es autónoma en su estudio en aprobar o no esa disposición 12.49 minutos bueno se llevó a cabo ayer una de las actividades más esperadas por supuesto dentro de la semana cultural técnica científica del instituto educativo como es la carrera de carritos de balineras una actividad deportiva ya es deportiva pues que reúne a muchos estudiantes y jóvenes de esta institución se va a ver ahí la creatividad en la elaboración de estos carritos de balineras y pues se compite de una manera sana y divertida allí en el circuito que han denominado ya el circuito de La Paz ahí por los lados del parque de La Paz ayer estuvo por allí las cámaras de RT TV Televisión y logró conversar antes de la prueba con alguno de los organizadores inicialmente el licenciado Daumer Medina quien estaba muy pendiente de informar cada actividad que se hace y esto dijo para el noticiero del mediodía muy buenas tardes hoy estamos en el día 25 de octubre en el evento muy tradicional ya en el Instituto Educativo Técnico en el marco de la jornada técnica este año en homenaje a nuestra compañera Marlene Bello Bello estamos ya a punto de iniciar las competencias de carritos de balineras en esta ocasión van a participar por primera vez las niñas ya están listos los equipos categorías de menores de 15 años y categorías de mayores de 15 años carrera que es organizada por la especialidad de mecánica grado octavo con la orientación del profesor Mauricio Pérez entonces los invitamos para que presencien el evento que está a punto de iniciar bueno sí señor eso nos dijo antes de empezar la competencia que estuvo entre otras cosas bastante nutrida bastante grande muchos carritos elaborados por los estudiantes algunos pues con unos diseños novedosos y año tras año se ve como la organización ya le están colocando incluso identificación a los jueces de pista a los organizadores por allí está muy muy bien organizado de verdad una felicitación especial para los docentes y estudiantes que esta actividad organiza el licenciado Mauricio también estaba por allí él es como el inspector el jefe de toda la parte logística y habló con nosotros en el noticiero entonces en este momento el pace car o carrito de seguridad se va a ubicar y vamos a hacer una vuelta de reconocimiento del circuito para que ellos conozcan el circuito y para que la comunidad se dé cuenta de que se trata la actividad categorías entonces tenemos primero damas luego menores de 14 años y luego mayores que es donde más participantes ahí tenemos un total de 24-25 carros ¿listo? bueno gracias muy bien las 12 del mediodía 55 minutos más información a esta hora fuimos entrados hacia las 9 de la mañana 10 de la mañana de una situación que se presentó cerca al barrio Brisa del Tuba por allí al puente del río Tuba un accidente de al parecer un joven de esos osados se cuelgan literalmente de los carros se pegan allí para que los halen para que los lleven la situación dejó un joven con algunas lesiones allí estuvo presente el cuerpo de bomberos de Monterrey para hacerse cargo precisamente de este percance Jaime Bendaño comandante de bomberos muy buenas tardes ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Buenas tardes Juan Manuel y un saludo para toda la comunidad del municipio de Monterrey y como se me dice esta mañana ya en las horas de la mañana se presenta una asistencia de la cual es alertada el cuerpo de bomberos una persona que sufre un accidente allí en el sector del puente del río Tuba a los voluntarios con la ambulancia y encontramos que un muchacho de estos que se deslaba de policones que se remolca a través de los vehículos pesados pues iba ahí remolcado en una tractomula este vehículo pues se frena de manera que introduzca a la persona y pues se me está en este cliente por fortuna pues el muchacho no tuvo mayores lesiones pues son algunas trampaduras siendo obviamente necesario trasladarlo al centro de salud un joven de aproximadamente unos 10 años que llega a esa bicicleta claro Jaime las personas por allí que presenciaron la situación dicen que fue imprudencia obviamente del muchacho el conductor ni se había percatado que él estaba allí colgado así es esta es una modalidad que uno la ve en un choco pues va a ser que no puede viajar por allá por un lado de Tolima por ir a Marca hacia la línea ese sector se acostumbra a hacer este tipo de situaciones por ejemplo hay jóvenes que suben a los vehículos noveniz a los que cargan los carros para las concesionarias y se vienen ahí y se ahorran obviamente los del pasaje de Chacar y que todo el trasteo así que es una modalidad pues también está digamos llevándose a cabo aquí en nuestro municipio y pues recomendamos a los muchachos que acceden de hacer estas prácticas porque pues los conductores no se dan cuenta no se percatan de eso y pueden estar poniendo el riesgo de su vida de hecho una vez trasladado el muchacho al centro de salud se devuelven los bonos a establecer todo lo pertinente que tiene que ver con el accidente de tránsito a tomar las placas del vehículo las mismas declaraciones del conductor pero ya no fue posible ubicar el vehículo para ahí que pues el señor de una vez se marchó del lugar porque obviamente no se percató esta situación Jaime hubo presencia allí de la policía nos decía alguna persona allí que llamaron a la policía pero no llegó tan pronto se presentó la situación pues en el momento de que recoge la gente pues no estaba presente sin embargo pues ignoramos y nosotros llegaron al lugar del incidente obviamente pues esas llamadas primero la van a hacer a la institución de socorro y a veces la institución de informa a la policía el hecho es que después de que los muchachos regresaron me comentan ahora que me entregaron el reporte que pues el vehículo que ocasionó el accidente pues ya estaba por ahí claro bien comandante muchas gracias por la información muy amable bueno muchas gracias lo importante la moraleja de todo esto no es otra sino que la falta de prudencia de estos muchachos osados que se pegan a las tractomulas sobre los vehículos de carga y sobre todo los más grandes para tratar de remolcarse pues hasta el pueblo para evitarse la pedaleada por la lomita y vea lo que puede pasar esta vez fue apenas un leve accidente pero la recomendación que hacemos a través de este informativo del mediodía es que se abstengan por favor muchachos de hacer esta práctica porque podemos estar después reportando noticias lamentables bueno mensajes de texto que llegan al 311 222 06 62 por acá nuestro compañero de trabajo en Confacazanare con Carlitos Alfonso nos dice que hay reunión de padres de familia de la escuela de fútbol de salón el próximo lunes a las 4 de la tarde en el coliseo cubierto para los niños que pertenecen a la escuela y sus padres se les recuerda entonces próximo lunes 29 a las 4 de la tarde tengo entendido que hoy no tienen entrenamiento precisamente por las actividades que adelanta el colegio técnico esta tarde sobre las 3 4 de la tarde está programada el desfile de carrozas invitación para todos para que salgamos a apreciar esta muestra cultural unas carrozas hermosas fantásticas que he tenido por allí la oportunidad de pasar y estar viendo lo que están haciendo muy bonito es un espectáculo para no perderse hoy en hora de la tarde por las principales calles de nuestro municipio con esto se cierra ya se clausura esta actividad realmente maravillosa que ha tenido el instituto técnico diversificado en cuanto a lo programado en la actividad cultural deportiva y científica nos han preguntado bastante por el tema de las capacitaciones que hemos anunciado acá por parte de la corporación Thomas Hobbs el curso de maquinaria pesada y el curso de HSEQ pues bien esta información la dimos a mitad de semana estuvo por acá la persona responsable el coordinador de Thomas Hobbs acá en Monterrey nos informó acerca de estos cursos que inician ya muy pronto para los cuales el cupo es limitado voy a reiterarle los números de celular de información para que ustedes llamen pregunten lo que tengan que aclarar y bueno hagan parte si así lo así toman la decisión de estos cursos pueden marcar al 314 283 6210 reitero 314 283 6210 o el 311 5770355 311 5770355 me decían que este no lo contestaban que estaba apagado bueno son los que tengo acá que me han dejado información para que los llamen y pregunten pues más acerca de esos cursos como les decía mitad de semana estuvimos acá en entrevista con uno de los coordinadores de este plantel educativo en Monterrey Thomas Hobbs ya en un segundito en un minutico voy a tener más información por acá precisamente con las personas que adelantan este tipo de capacitación una de la tarde en punto muy bien una de la tarde tres minutos antes de cerrar nuestro espacio buena información que nos llega de Thomas Hobbs les decía aparte de la convocatura que están haciendo para los cursos tanto de maquinaria pesada como de HSQ que ya les di los números también mañana la institución tiene programada una actividad social muy bonita que tiene que ver pues con la celebración del día del Halloween para los pequeñitos el día dulce mejor para ellos por eso están invitando a todos los niños de Monterrey que quieran participar para que estén pendientes en una hora de la tarde tipo tres de la tarde van a estar haciendo un recorrido a través de un móvil por las principales vías del municipio y luego llegarán a la sede de Thomas Hobbs que queda allí por la vía Tauramena en el colegio antiguo colegio San Agustín allí está la sede de esta institución y estarán desarrollando diferentes actividades recreativas lúdicas para todos los niños que quieran asistir especial pues aquellos que son hijos de los estudiantes que adelantan precisamente su formación en Thomas Hobbs así que mañana esta institución estará en celebración especial del día dulce por las vías de Monterrey y luego estarán llegando allí a su sede para desarrollar diferentes actividades lúdico-recreativas invitación especial que hace Thomas Hobbs cuando agua todos ganamos muy bien unas cinco minutos y para cerrar los estudiantes los egresados ex alumnos del Instituto Educativo Técnico están invitando pues a todos los compañeros ex alumnos y egresados a una integración que tendrán esta noche sobre las ocho de la noche allí en la Concha Acústica frente a la Concha Acústica van a estar reunidos pues aprovechando precisamente esta jornada técnico-pedagógica cultural y científica del Instituto pues también en reencontrarse con sus amigos con sus compañeros de clase con todos los que vivieron pues esta época maravillosa del bachillerato en el Instituto hoy ocho de la noche allí frente a la Concha Acústica invitación especial que se hace para ellos nos vamos nos despedimos hay muchísimos mensajes pero será para la próxima semana los temas que tengo por acá les adelanto el tema de los apagones de la luz nos insisten muchísimo por este tema y hemos tratado de comunicarnos con el teléfono que nos dan pero nada todavía el tema de los canales de televisión bueno respecto a esto sí puedo comunicarles ya que algunos ya están restablecidos los canales de TV Cable algunos ya están siendo restablecidos paulatinamente esto se debe al cambio de formato de los canales y esto es a nivel de Latinoamérica que se presentó este inconveniente cambiaron los formatos de los canales las empresas de prestadoras de televisión por cable deben hacer el cambio de equipos y como ustedes entenderán para el caso de Monterrey pues no es nada fácil adquirir estos equipos de la noche a la mañana pero nos decía la directiva de esta empresa que ya están haciendo lo respectivo están cambiando las los equipos los elementos allí para tener algunos canales que se han restablecido y algunos también y que en la próxima semana en el transcurso de la próxima semana pues se irán restableciendo los que faltan por parte pues de la empresa eso es lo que hemos podido averiguar sin embargo pues estaremos muy pendientes del tema el tema de la luz el tema de las basuras el tema del agua tantos temas que tenemos para ustedes comentarles pero será la próxima semana cuando regresemos al noticiero del mediodía para todos un feliz fin de semana hay actividad deportiva hay actividad cultural social ambiental hay que participar de ellas los dejo a esta hora el mediodía con el almuercito que tienen ahí preparado y con la buena música para el descanso muy amables y con la buena música y con la buena música CC por Antarctica Films Argentina 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 Esto no era solamente Monterrey que no lo pudiéramos haciendo, esto en Casanales que no es departamento del departamento del municipio de Iopal para que casi todo sea nuevo y eso en presentaciones para que se lo hacían o no lo hacían. Ya superó eso después del municipio de Iopal, del departamento, de ahí a que se viene. Ante eso, lo que se contaba en el año 2019, la Procuraduría General de la Nación expirió dos resoluciones, dos circulares, perdón. La circular número 026 del 5 de septiembre del 2011 y la circular 031 del 2011. Al respecto, yo te explico precisamente cuando era, cómo acceder a esto, para lo que era de pasar el año, pero que fueran terceros presupuestarios para cosas imprevisibles. Algo bueno o normal, eso era lo único que había aquí. Gracias. 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 Gracias.